¿Te dolió Jessly? Pockis amigo, Pockis ¿Qué tal esa banda? Aquí el Chilango Show Con un video más Esta vez va a ser el Chilango Vlog Ayer acompañé a mi amiga Jessly La Jess Ya saben que trabaja ahí con nosotros en un six Se fue a hacer un tatuaje en memoria De su abuelo Lamentablemente falleció y entonces pues Quise documentarlo verdad Para que lo tenga ella de recuerdo Cámara banda entonces pues les dejo el video Maquillaje por favor Güey yo quiero pero Va para nada No me gusta nada de esto Mira me va a matar cuando vea esto Güey Es para mis clothes de Instagram La modelo Con su chela así Para que tengas likes enseña el culo A ver Idiota Pendeja Oh pues Tú Vamos a encontrar la tienda La tienda abierta todavía No porque ya no pagan No 7-11 rápidamente Buenas noches ¿Tú vas a dar? Sí ¿Qué lager? ¿Cuántas? Diez Amiga pregunta ¿Tú ya todavía estás vendiendo alcohol? No No me digas Dijeron que a las 11 No Sí ¿Tienes que vinculado? Exactamente Hasta que Es hasta las 10 Casi choco a esa viejita Para que se hambre Bien aguitada Bueno Gracias Igualmente Te lo dije que a las 10 En tu siguiente vlog Vamos a salir nosotros todos No La Esta no se te quita, ¿eh? Esta no se te quita A las 6 y 7 de la tarde Tenía un puto sueño, güey, de mía ¿No te movió esta cosa de aquí? De aquí Te atúate el cuello, güey Jamás mové todo el cuello, güey ¿A ti no te va bien, güey? ¿A mí? Uy, solo de verlos, me ha brillo sola Me manda Pockis, amigo, Pockis A ver Se ve chido, güey Esto me dolió, güey